Yo quiero el cach, 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 no me ronques de calle si tu eres como Takashi, no Prada Versace, no Dior Versace, no GC Versace, no Retro Versace, no White Versace, no Louis B. Versace, no me ronques de ticket si tu no tienes el cach. Dime baby, solo llamo o te vas a buscar, en la jipeta porque no me gusta parental, entro al filip, prende y sella, vamos a casual, la noche es la que contigo baby la voy a pasar, tú pide y mierda, este conmigo te voy a costear, en Bora Bora esta día nos vamos a quedar, el bobo este que no me venga a mí que arroncar, tengo tres pernos, dos tambores ready pa' gastar, yo voy pa' encima sin bajarle, siempre estoy alzado, tengo de meta hasta el tego, también bien cotizado, me dicen delta porque yo como allá no estoy volado, estos cabrones como tumba los tengo enterrado. Ey, easy, el choo ha jorado, super easy, les pase por lado, esto es easy, es también apartado, y sin disquere, sin la firma yo sigo enfocado, esto es easy, les pase por lado, super easy, el choo ha jorado, super easy, el choo ha jorado, y sin disquere, sin la firma les pase por lado, y poco a poco las puertas yo las estoy tumbando, si fuese a choque, tengo el power ready pa' usarlo, no somos medios, pero la cuenta sigo aumentando, subiendo solo, sin payola, mona y facturando, de que les duele verme bien, ese ya está aprobado, yo no soy agua con la burla, para usted burlao, en M3 años como el Lambo te paso por lado, tomo el chanteo, también peste, los tengo mareado, yao, yao, ah, los tengo mareado, los tengo mareado, todos estamos mareado, ay, tomo mareado, estamos mareado, 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 ay, ay, cabrones en mi cuello hay hielo, por lo que aquí hay mucho, Yo quiero el cacho, 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 yo quiero el cacho No me rompe de calles si tu eres como Takashi No Prada, Paisachi, No Dior, Paisachi No Easy, Paisachi, No Retro, Paisachi No White, Paisachi, La Louis V, Paisachi No me rompe de ticket si tu no tienes el cacho Ya, ya, el cacho, el cacho Palua, el tuque, el tuque, ya